Búscanos en Facebook y en Twitter como Vive Oaxaca Síguenos en Instagram, Tumblr y Painteres Y recuerda visitar www.viveoaxaca.org Tierra de Dioses que nunca mueren Bienvenidos a Culapa de Guerrero Y bienvenidos a nuestro templo del siglo XVI Construido por los dominicos El lugar en el cual se escribió y vio por primera vez la luz En nuestra historia la danza de la pluma Nuestro legado genuino mixteco La más grande joya de las tradiciones oaxaqueñas Y para mí es un orgullo invitarlos a que vengan Como nosotros presentamos la auténtica danza de la pluma El 25 de julio El 18 y 19 de octubre Y el 25 de enero de cada año Es nuestro más grande tesoro Pero se lo ofrecemos a todos ustedes Aquí en este mismo lugar En nuestro ex convento Sean todos bienvenidos Y espero nos visiten pronto Bueno mi nombre es Roberto Ambrosio Lugos Represento a la danza de la pluma de Culapa de Guerrero Bailo en la posición de Teotil II Y pues para mí es un orgullo representar a la danza de la pluma de mi pueblo Ya que pues siempre hemos querido resaltar la danza y la cultura Que siempre ha permanecido en Culapa Y compartirla con las demás comunidades Así como también por ejemplo ahorita Pues es el encuentro de danzas aquí en Culapa Aquí encontramos una hermandad entre las comunidades Y pues compartir a las demás personas nuestra cultura Igualmente yo me llamo Luis Ángel Chávez Poblete Soy representante de aquí de Culapa de Guerrero Y es un orgullo ¿no? Hortar estos trajes Como originarios de Culapa La cuna de la danza de la pluma Como ves pues Culapa se quiere hermandar con todos los pueblos vecinos Que llevan esa tradición Y pues queremos hacerle la invitación a todas las personas Que deseen pues visitar Culapa de Guerrero Y saber más de él Así como también de la danza de la pluma Soy el maestro Antonio Pedro González Nos encontramos aquí en la comunidad de Culapa de Guerrero Pues acudimos a esta invitación que se convirtió Para convivir con los hermanos de las otras diferentes poblaciones Que bailan la danza de la pluma Pues para mí como director y maestro del grupo de San Bartolo Coyotepec Pues es una gran oportunidad que se nos presenta Porque así convivimos con todos los demás jóvenes De las otras comunidades de los valles centrales Que ejecutan la danza de la pluma Y pues yo creo que de eso se trata De hermanarnos, de convivir Y de compartir juntos esta danza Este gusto que tenemos por la danza de la pluma Nuestro grupo es parte de la Casa de la Cultura Somos de Culapa Estamos en el encuentro Y estamos muy gustosos de formar parte de este encuentro Y que nos hayan invitado Es algo muy, muy bonito Es una experiencia muy padre Convivir con todas las danzas Y que se den cuenta de que De que solamente no estamos para competir En la pelagueja Sino que también estamos para convivir entre todos Y conocer los diferentes tipos de vestuarios que existen Y también las diferentes personas Y diferentes formas en las que bailamos Para eso es este encuentro Y para darse la convivencia entre todos Yo represento a Malinche Que era la esposa de Hernán Cortés Ella se convirtió en su esposa de Hernán Cortés Porque se la regalaron Ella era una princesa Y se la regalaron a Moctezuma Entonces de ahí Moctezuma la regala con Hernán Cortés Cuando llegan a la conquista En este momento yo represento el papel de Moctezuma Para el grupo Hue Hue Coyot Del grupo de danza de la pluma De San Jerónimo Tlacochahuaya Estamos invitados en el encuentro de danzas Aquí en Cuilapam de Guerrero Realmente es un orgullo Representar a mi población Y más hacerlo en el papel en el que estoy Porque es una gran responsabilidad Y con un verdadero gusto de estar aquí Acompañado de mi amigo Toño De Vive Guajaco Bueno mi nombre es Jesús Aguilar Martínez Vengo de la Villa de Sachila Perteneciente al grupo Coticoesa Que pues en este caso es un orgullo Es algo muy inexplicable Que nosotros venimos a representar En este caso a nuestro pueblo Y a nuestra danza Mi posición Bueno en este caso en el cuadro Que es el rey La parte de en medio Y es algo que Pues es algo muy bonito Y les invito a que A que conozcan esta danza Y que vengan y participen con nosotros La hermandad Obviamente pues nos une Independientemente como dices Es No sabemos allá o acá Pero es algo muy bonito Y es Es algo Que difícilmente A lo mejor se puede explicar Pero Es muy bonito que Danzas Folclor Todo eso Sachila y Kualapan Pues lo valen Están otras danzas Que igual es algo Es algo muy bonito Que igual Pues las demás Ya tienen su propio estilo Y pues algo que Simplemente sigue siendo La danza de la pluma Y que Pues yo creo que eso sería todo La danza de la pluma Es algo cool Y que Es algo que Que 바�ela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!